El paso del tiempo es inevitable, no puedes hacer nada para detenerlo, es parte de la ley de la vida y en el fútbol esto funciona de una manera a veces cruel. El paso del tiempo le llegará a todos los jugadores de la selección peruana, pero este es un momento especial, porque estamos en una etapa donde diríamos que el 95% de los jugadores de la selección ya están en su etapa de madurez, o sea, bordeando los 30 años, lo cual significa que de aquí en adelante lo normal es que su rendimiento físico, velocidad, buen juego, empiece a bajar. Como le pasa a todos los futbolistas cuando pasan la barrera de los 30 años, algunos más que otros, algunos se cuidan más, pero claro, no todos pueden ser Cristiano Ronaldo, lo normal es que el nivel vaya bajando de a poquitos, no de manera tan traumática de un día para otro un futbolista se hace malo, pero hay que estar preparados para esa bajada de nivel. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? ¡OneFootball! Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Y una de las primeras cosas que preocupó a muchas personas era que se pusieron a revisar las edades de los jugadores y vieron que la mayoría tiene, si no 30 años, un poquito menos que eso. Y que el próximo Mundial es en 4 años. Y salió la gran pregunta. ¿Qué edad tendrán los jugadores de la selección peruana de aquí al 2026? ¿Todos llegarán bien? ¿Algunos se caerán en el camino? ¿Algunos se van a retirar incluso? Esa es la pregunta que queremos responder el día de hoy. ¿Con quiénes podemos contar? ¿Y con quiénes diríamos que tristemente el Mundial de Qatar fue ya su despedida, porque al siguiente no llegan ni a balas? Primero quiero aclararles que vamos a hablar solamente no de los 25 o 26 convocados que tiene Gareca, sino vamos a hablar de los más importantes. Los titulares y por ahí algún que otro suplente. Arrancando por Galece. Que aquí yo sí les tengo que decir, pueden dormir tranquilos, no se preocupen por Galece. Él tiene 32 años. Para el siguiente Mundial tendrá 36. Y todos sabemos que los arqueros juegan hasta edades muy altas. Míralo nada más al chico que después de la eliminación traumática, pasaron un par de días nomás y estaba tapando otra vez en su club en Estados Unidos. Es que es un profesional. No creo que Galece vaya a tener ningún problema para llegar a un proceso de 4 años más hasta que cumpla 36. Podría jugar hasta los 40 años si le da la gana, si es que se cuida bien. Pasando a los defensas, aquí sí yo me asusto un poquito, me tiemblan las manos. En el tema de los centrales está el caso de Callens, que tiene 30 años. Y yo sé que para la gente, algunos hasta se sorprenderán diciendo que Callens tiene 30. Porque llegó a la selección hace relativamente poco, ¿no? Casi que hasta lo vemos como joven promesa, pero no. Callens ya tiene 30, es un jugador hecho y derecho. Y que hasta 2026 llegará a los 34 años. Lo cual es una edad aceptable para un defensa central. Alguna gente se asustará diciendo, 34 años para hacer defensa. Como que ya se pone un poquito tortuguita, ¿no? Un poquito caracol sin caparazón. Pero recuerden que, por ejemplo, el Mudo Rodríguez jugó en la selección bastante bien. Hasta los 35, 36 años incluso. Y Callens, siendo un futbolista que para mí físicamente se cuida muy bien. Trabaja en Estados Unidos, ahí con mucha tecnología de entrenamiento. Tranquilamente podría llegar. No lo mismo para Zambrano. Zambrano tiene 32 años. Y ya se le nota también un poquito la lentitud de ahí al momento de defender. Ya no es ese chico de 27 años, 28 años, que secó a Lewandowski cuando jugaba en la Bundesliga. Es un jugador ya más calmadito. Y que a un supuesto mundial llegaría con 36. Y yo, la verdad, una saga de centrales de 34 y 36 años para un equipo como Perú, me da miedo. Aquí sí sería un lugar donde se tendría que encontrar algún reemplazo. Así que los castings en 4 años están abiertos. Claro, esto no significa que mañana Zambrano ya lo botamos de la selección y a probar nuevos. Él va a empezar la siguiente eliminatoria. Va a seguir jugando. Pero lentamente irá saliendo igual que lo hizo Rodríguez. Cristian Ramos, la sombra. Con él sí yo tengo que decir adiós. Muy buenas, gracias por los servicios prestados. Y por haber jugado algunos partidos bien con la selección y otros no. Pero tienes ya 33 años. Para un siguiente proceso llegarás ya con 37. Y si ya aguantara dos jugadores de más de 30 años avanzados, uno más, creo que no es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué dirán los jugadores jóvenes de 25, 26 años de ahora? Si es que no los convocan por seguir llamando a alguien de 37. Yo creo que ya fin de ciclo con él. Para los laterales, Marcos López tiene 22 años. Para el siguiente llegará con 26. Y ya espero yo como el lateral izquierdo titular de la selección. Porque Trauco con 29 años ya le cuesta defender y con 33 no me lo quiero ni imaginar. Si ya se lo comen bastantes extremos rápidos, siendo el menor de 30, imagínate cuando tenga 33. O sea, yo no quiero exponerlo a él a esa tortura. En el caso de Advíncula tiene 32. Para un mundial tendrá ya 36. Y aquí yo sí creo que, tanto Advíncula como Corso, como los amos y señores de la banda derecha, pues su época ya se va terminando. Advíncula es un jugador que depende totalmente de su físico. Si físicamente no está bien, Advíncula no hace mucho más en el campo. Porque no es un jugador tan habilidoso. Él es rápido, fuerte, potente. Y con 36 años, si es que se cuida bien, podría llegar. Pero yo creo que ya no como titular. Y el caso de Corso, pues ni lo menciono. Corso tiene 33. De aquí a 4 años, fácil hasta se ha retirado. Gracias por los servicios prestados. Toma tu canasta de Navidad. Y adiós muy buenas. Vamos a poner un lateral derecho tipo Alejandro Ramos. O ver si Gilmar Lora se despierta. Medio campo. Tapia. 26 años. Ya para el siguiente tendrá 30. ¿Cómo se ha pasado el tiempo con Tapia, no? A Tapia lo convocamos como tenía 19. Y para un siguiente mundial ya será todo un señor de 30. No sé si lo harán capitán. Porque le siguen llamando el capitán del futuro. A pesar de que ya estamos en el futuro. Y no le han dado la banda de capitán nunca. Pero sería un jugador que llegaría todavía con muchas ganas. Mucha fuerza para seguir jugando de titular. A menos claro que Aquino. Que tiene 27 y que para ese año tendrá 31. Le quite el puesto en el camino. Yotun. 32 años. Y un jugador que sí digo que para ese momento habrá que ir pensando ya en la despedida. Porque llegará con 36. Y yo no quiero tener a otro lobatón en la selección jugando con 36 años de titular en el medio campo. Y que no agarra a nadie y no para ni un taxi. No. O sea, solamente con tener talento y mandar bien la pelota con los pases no alcanza. Y en el fútbol del futuro menos todavía. Yotun para mí se convertirá en eso. En un lobatón. Un jugador de buen toque. De calidad. Pero que con 36 ni fregando estaría para seguir siendo titular indiscutible. Con Sergio Peña pasa más o menos como con Tapia. Llegará con 30 años. Ya tiene 26 ahora. Y si ya con 26 tiene algunos problemas de actitud. Con 30 no me lo quiero ni imaginar. Tal vez madura, ¿no? Tal vez se hace un jugador referente medio campo. Estos que gritan, que levantan a sus compañeros, que los motivan. Pero eso solo es una suposición. Llegará todavía Peña. Va a jugar una eliminatoria más de todas maneras. Cueva. Un caso excepcional, ¿no? Porque tiene 30 años Cueva. Y para el siguiente llegará con 34. Él va a empezar la eliminatoria. Obviamente va a seguir siendo el 10 de Perú. Un año, dos años, tres años más. Pero a partir del cuarto año ya, con 34, tenemos que prenderle velitas a su preparador físico. Ese que dicen que hace milagros por Cueva que lo regresó a la vida para que lo mantenga vivo todavía hasta los 34 años. Y ya después de eso, si quiere, que lo mande al abandono y se venga a jugar aquí a Trujillo en la César Vallejo. Yo personalmente tengo dudas de que Cueva vaya a llegar a los 34 en un nivel físico óptimo. Siendo que Cueva es este típico jugador de subidas y bajadas. Y como ahorita está en plena subida, diríamos que se viene la bajada. Ah, espero que no. Pero yo no tendría tantas esperanzas puestas en él. Hay que ir buscando ya un reemplazo, alguien que pueda jugar en su lugar. Porque no podemos seguir siendo Cueva dependientes el resto de la vida. Y los que digan, ¿podría jugar Canchita González? Canchita González no es joven promesa, por si acaso. Tiene 29 años. Para el siguiente Mundial tendrá 33. Carrillo. 31 años. Para el siguiente tendrá 35. Yo creo que Carrillo es de los que, de todas maneras, no van a llegar para el siguiente Mundial. Con 35 años, un jugador del perfil de Carrillo ya no va a ser ni la sombra. Ni la sombra. Carrillo depende exclusivamente de su físico, de su velocidad. Y eso, cuando pasa los 35 años, lo pierde 100%. Uno de cada 10 jugadores diría que no lo pierden. Y Carrillo, viendo cómo es, lo normal es que para ese momento, aquello que lo hace especial lo irá perdiendo poco a poco. Y ya tenemos que ir pensando en un reemplazo para él. No porque me caiga mal. De hecho, Carrillo me parece que tiene unas condiciones tremendas. Pero, el tiempo ha pasado. Y pasará más. Y no lo va a perdonar. Flores. 28 años. Para el siguiente, 32. Yo no veo mucho problema. El Flores de 28 no será muy diferente al Flores de 32. Creo que con él estamos tranquilos. La Padula. El caso que más me va a doler. 32 a 36 años. Este era el Mundial para que la Padula vaya. Qatar 2022. Este es su mejor momento. Está en la flor de la vida. La flor de su carrera. Y se lo perdió. Para el siguiente, tendrá 36. O sea, dos años más de los que tuvo Guerrero cuando fue a Rusia 2018. Si se cuida bien, podría llegar. Pero yo no creo que siga siendo titular. O al menos, será ya un jugador que rote mucho con otro delantero centro que lo reemplace. Que por ahora, no sabemos quién va a ser. Valera. De 26 a 30 años. Lo mismo que Tapia. Lo mismo que Peña. Llegará siendo ya más maduro. Aunque creo que sin ser titular. Ormeño. De 28 a 32 años. Lo mismo que Flores. No creo que su nivel de jugador vaya a cambiar mucho. Siendo que es un jugador 100% físico. Y si hasta los 32 se cuida bien, no debería variar. Y para los que pregunten. Guerrero. Farfán. ¿Qué pasa con ellos? Pues muchachos. Está de más decir que esperar a que Guerrero y Farfán vuelvan a la selección para otro Mundial es como esperar a que venga Papá Noel. No pasará. Estarán ya bien retirados. Esas son las edades. Algunos empezarán bien. Irán bajando con el tiempo. Pero no llegarán la mayoría ya para el siguiente Mundial. No como titulares. Y algunos hasta se van a retirar. Por ahí uno hace la de Guerrero. Y pasando los 30 años resulta que explota como jugador. Pero eso no es una constante. Por eso la semana que viene trataremos el tema de quiénes pueden ser los que los pueden reemplazar. Porque no puedes ir a jugar una eliminatoria y un Mundial con un promedio de edad de 33 años. Creo que eso, todo el mundo estamos de acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.